Empezamos a repasar noticias del ámbito local. En este caso hablamos del departamento de Rivadavia y hablamos del tema seguridad porque este fin de semana se presentaron los nuevos automóviles que ha comprado la comuna para el cuerpo de preventores. Y es por ello que estamos en contacto telefónico con Hernán Amat, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia. Hernán, ¿cómo te va? Buenos días, Iván Bermúdez te saluda. Hola, Iván. Buenos días. ¿Cómo estás? Un placer estar con vos. Bien, buenos días. Hernán, gracias por esta comunicación. Vimos, Hernán, este fin de semana que ya se presentaron cuatro automóviles que son parte de la nueva flota que ha comprado la comuna para el cuerpo de preventores. ¿Esto es así? Así es. Son cuatro Toyota Yaris que ha adquirido la comuna y seguidamente van a llegar cuatro motos y cuatro bicicletas. Esto nosotros lo hemos adquirido en base a la flota que tenemos que ir armando para la policía vial. Como vos sabés, ya salió la ley en la cual todos los departamentos de la provincia tendrán que hacerse cargo de la policía de tránsito. Entonces nosotros ya tenemos que ir adquiriendo toda esta flota para armar este equipo y bueno, en este momento lo vamos a sumar a ese cuerpo de preventores para ponerlo a disposición de la policía provincial y colaborar como lo venimos haciendo a lo largo de toda esta gestión, colaborar aún más para que el departamento cuente con las herramientas necesarias y poder prevenir el delito que es lo más importante. Estos automóviles son para los preventores municipales que deben ir acompañados, Hernán, de un efectivo policial. Exactamente. Siempre van acompañados de un efectivo policial. Solamente nosotros ponemos a ese personal preventor. En este caso es un chofer en el cual va siempre acompañado de un efectivo policial. Así como vos lo decís. Bien. Estos automóviles que fueron presentados, ¿cuándo ya estarán en funcionamiento en las calles de Río Dabia? Ya, ahora ya nosotros lo ponemos a disposición de la policía. Seguramente si no hay efectivo policial, bueno, va a estar girando para colaborar de la misma manera, sin intervenir en ninguna actuación policial ni algún delito si existe, pero sí previniendo, andando por la ciudad y en contacto directo con la policía. Ahora tenemos que ver si hay efectivos policiales, pero para ponerlo a disposición de ese móvil, pero ya van a empezar a trabajar en el transcurso de la semana. En cuanto al personal, Hernán, esta llegada de estos móviles implica incorporación de nuevos preventores a la municipalidad o continúan con los que ya estaban? Mira, lo vamos a analizar. Por ahora vamos a seguir con el personal que tenemos, vamos a reubicarlo y tratar de hacer la menor contratación posible, más ahora en tiempo de elecciones, en tiempo electoral, que no se puede, está prohibido por ley, contratar a personal, a no ser que sea de suma importancia y de emergencia. Pero por ahora vamos a continuar con la misma gente que tenemos y reubicarlo y optimizar los recursos que estamos disponiendo. Recién, Hernán, hablabas de la nueva policía municipal. ¿Esta se está conformando? ¿Tiene ya tiempo de implementación en nuestro departamento? Sí, ya deberíamos estar funcionando. Hemos solicitado una prórroga al gobierno provincial para poder ir adaptando, para poder ir haciendo las capacitaciones necesarias, pero estimo que a principios del año que viene ya tiene que empezar a funcionar. Bien. Y en cuanto a los móviles anteriores, Hernán, ¿siguen en funcionamiento los que ya estaban? Sí, sí, sí. Normalmente van a seguir funcionando como lo vienen haciendo. Por ahí lo vamos a ocupar. Ya esos móviles tienen muchos kilómetros recorridos, entonces por ahí los vamos a ir tratando de dejar en puestos fijos en las zonas más conflictivas o en las cuales se corre más peligro, dejar esos móviles en una zona fija o que gire en circuitos cortos y estos ocuparlos para el recorrido que vienen haciendo los móviles anteriores. Así que por eso te digo que es tratar de optimizar esos recursos y tener mayor presencia de los preventores en la ciudad colaborando en conjunto con la policía. Otra de las cosas con las que se colabora con la policía, Hernán, es el tema cámaras de seguridad. ¿Cómo está este tema también en Río Davia? Sí, sí. Nosotros venimos sumando muchísimas cámaras de seguridad con un control de monitoreo propio en la cual hemos ya adquirido muchísimas y hemos puesto ahí en el predio del polideportivo, hemos puesto en el cementerio que por ahí sufríamos de muchos robos y la gente denunciaba, entonces también adquirimos y pusimos ahí en el cementerio cámaras de seguridad. Hemos puesto en algunas zonas, por ejemplo, en alguna rotonda, tenemos cámaras propias y todo esto lo monitoreamos desde el municipio. La verdad que este sistema lo fuimos haciendo en esta gestión y la idea es ir colaborando más allá de que no es competencia del municipio la materia de seguridad, es ir colaborando y estar presente cada día más para que la policía cuente con más herramientas y hacer bien su trabajo en lo que respecta a la prevención principalmente. Está claro. Muy bien Hernán, te agradecemos muchísimos estos minutos y la última que te hago, ¿hay más o menos una fecha estimativa en la cual llegarían también las motos y las bicicletas que se sumarían a este cuerpo? Bueno, ahora nosotros ya estamos armando el ciego para ver los valores y si es necesario hacer una licitación o hacer una compra directa pero ya en los próximos días, las bicicletas no, pero las motos tenemos que ver los montos, pero ya estimo que en las próximas semanas también vamos a contar con esta herramienta. Perfecto. Hernán, muy amable por el tiempo, buen día. Bueno, Iván, un placer, buen día. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Hernán Amat, secretario de gobierno de la Municipalidad de Rivadavia, dándonos detalles de estos cuatro autos que compró la comuna y de las cuatro bicicletas y cuatro motos que también llegarán al departamento para sumarse al cuerpo de preventores e ir conformando de a poco lo que va a ser la próxima policía vial municipal que por ley deben irse creando en todos los departamentos de Mendoza. Ocho de la mañana con tres minutos, hacemos la última pausa.